¿Qué onda chavos? Bienvenidos a mi canal A mi canal, no al canal de... En los comentarios siempre dicen ¿Por qué no invitarse a la ñalpaca? ¿Por qué hoy no sale la ñalpaca? Siempre están diciendo que salgas tú, ñalpaca Y muchachos, antes de empezar a decir cualquier perugada Vámonos a la sección que a ti te gusta A mi me gusta a la ñalpaca, preciosa, hermosa Lo siento, que también le gusta ¡Saluditos! ¡Te alorímicos! Saluditos para Gracie Sorola Dice, hola, me saludas, me llamo Fernanda Y saludos a los peluches, a Regina y a Saples Y al papá de Saples y a ti, gracias, te quiero mucho Saluditos para María Victoria Mateo Martínez Dice, hola Lupis, me mandas un saludo Saludos a Regina, al papá de Saúl, a Bárbara y a Saúl Y también a los peluches de Regina, menos a la ñalpaca Un saludo especial para ti, eres muy grande Eres mi gran fan Te amo, Lupis, y bailes re lindo Te quiero mucho y espero que salgas en tu otro video Menos a la ñalpaca Saluditos, Alison Airi Dice, hola Lupis, me saludas por favor Saludos para Regina, Saúl Los peluches de Regina, el papá de Saúl Para Bárbara y tú, obviamente Te quiero mucho, bendiciones y que Dios los bendiga Y la ñalpaca está bien fea Por último, saluditos para Claudia Salazar Dice, hola Lupis, me puedes saludar Me llamo Ariana Ese es el celular de mi mamá Y mi celular no lo tengo Me lo hicieron en arreglar Pero bueno, me puedes mandar un saludo Soy de Argentina Che boluda Y muchachos, pues les voy a decir de qué se trata este pequeño pero espeluznante video Y muchachos, pues miren, traemos estos huevitos sorpresas Son de Estados Unidos Se supone que allá en Estados Unidos está prohibido Ya ven que aquí en México traen el huevito y adentro traen pues como que la yema Y adentro de la yema traen el juguete Bueno, pues en Estados Unidos no lo permiten No permiten eso Entonces yo dije, Guadalupe, Sara Y tienes que comprar unos huevitos Para ver cómo son Tranquilo, tranquila, Ramírez Porque cómo le van a poner el dulce allá adentro O sea, cómo Entonces yo dije, no, no, no Tengo que comprarlos Y fui y me lancé y compré una docena ¿Qué? Ah, no, es media docena Media docena de huevecillos, muchachos Porque López cobró Y los vamos a No, ni Muchachos, pues están 300 pesos ¿Están baratos o están caros? Carísimos ¿Te parece que somos ricos? Porque aquí en México nos dan Ponle 25 estos huevos 25 Serían 50 100 150 En México serían 150 pesos mexicanos Y en Estados Unidos a mí me costó 300 pesos Espero valga la pena Espero valga la pena porque me quedé sin dinero Hasta acá me llega el olor a la pobreza Bueno, vamos a empezar a abrirlos Pero primero lo va a abrir Regina Primero va a abrir 3 huevitos Porque todavía no son las 3 de la mañana Todavía falta para las 3 de la mañana Y yo voy a abrirlas a las meras 3 de la mañana Voy a abrir mis 3 huevecillos Que me toco Bueno, Lupe, voy a abrir estos huevitos Están muy sencillos Yo nunca los he probado No Bueno, nadie los he probado No, yo tampoco Ok, vamos a abrir De aquí, de aquí, de aquí De aquí, de aquí Ay, qué bonito El baño para que lo den los niños Ay, qué bonitos ¿Y de qué son? Mira Ay, es una Es una Ah, yo amo eso Es una lonchera El para qué cosa, de quién Ok Aquí está el chocolate Y aquí está el juguete Ok, ¿lo abro? Sí, pues a verlo A eso vinimos, Regina A abrirlo Miren, miren Son diferentes a los de México La mitad viene de chocolate Y la mitad viene del juguete Aquí está el dulce Y aquí está el chocolate A ver, Regina Miren, es una Un palita Es una cuchara Sí Cuchara que se puede romper Ok, voy a quitarle el dulce Digo, el juguete Lo voy a abrir Sí, saca el juguete Saca el juguete Ok, ok, ok Queremos Un ¿Qué es? ¿Qué es? No sabemos, Regina Dinos qué es No sé ¡Fuera! A ver Ok, ok, ok Voy a abrir ¡Es un Pokémon! ¡Oh! Es un perro Y ya viene armado Es un dinosaurio Y ya viene armado Para que los niños de Estados Unidos No batallen ¡Qué buen servicio! ¡Ah! Está jugando baloncesto Es un dinosaurio jugando ¿De dónde sacas? ¿Cómo es un dinosaurio? Es un dinosaurio Ok, ok La parte de chocolate Para parte rica ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Eh! Trae unas bolas Regina, yo quiero probar Quiero probar Regina, quiero probar Es tu turno Regina, ya Ahora sigo yo A ver, a ver Uy, lo quiero comer No puede ser Qué delicia A ver Enséñaselo a los niños A ver Voy a ver ¿Qué tal? Sabe a Ferrero No es cierto Sí sabe a Ferrero Sabe a Ferrero Ay, mi lombriz Quiere ese chocolate ¿10 de 10? ¿El juguete? 8 de 10 Porque tenía Yo tenía que hacerlo ¿Y el dulce que me lo comí todo? 10 de 10 Está muy bueno Ok Vamos a abrir El siguiente huevo El segundo huevo Ah, esperen Algo que no vimos Algo que no vimos A ver Aquí dice lo que te puede salir Te puede salir esta cosa Y esto Y esto Y esto Y estos tres O un millón de dólares Ajá Y estos cuatro Y los de acá Ah, órale Chido Chido Ok, vamos a abrir El siguiente huevo kinder Pero si no es huevo kinder Es kinder joy Ah Pablo Muchachos Coméntenme Cómo son los huevitos sorpresas En su país Porque hay algunos Que son de Argentina De Guatemala De Ecuador Aquí está otra vez La cuchera Cuchera Ajá Y juguete Una, dos, tres Oh ¿Qué es? Un astronauta Ah, ese sí lo tienes que armar ¿Qué es esto? ¿Ese sí te lo tengo que armar? A ver, a ver A ver Ay, no manches, Regina A ver Es una bomba Es una bomba Estados Unidos Siendo me preciando Pura cargada Ah Ok, ¿cómo se llama? La parte negra Digo, la parte negra Es como Es como Rápido, Regina Un gozo Espera, vayas Porque se nos va al tiempo Vuelta a la cena Dos mil años más tarde Mira, Lupe No, después de tres horas Después de tres horas Era un submarino Es un escalador, ¿no? De montañas No sé cómo se llame Ay, está hermoso, muchachos Aquí lo voy a dejar Está precioso Bueno, es un escalador y un dino Qué bonito Continuamos con el siguiente huevo kinder Que no es un huevo kinder Es un kinder joy Ay, perdón Entonces vamos a abrirlo otra vez Sí Ahí está Una, dos, tres Ay, no puede Primero el juguete El juguete Cucharita, cucharita Cucharita Y luego Y juguete Cabe resaltar, muchachos Que yo me comí el otro El que Regina vio Sí, Lupe No me dejó comérmelo Pobre cosita fea A ver, enséñanos Qué es Oh, es un conejo Es un conejo diabólico Oh, es un conejo diabólico Siempre hemos amado los conejos en esta casa Nuestras mascotas siempre han sido conejos Una, dos Ay, no, yo lo quiero Bueno, aquí lo vas a armar Ah, ya la entendí Ahí está, pero no tiene ojos Sí, le faltan los ojos ¿Dónde está? Aquí, aquí Oh, qué tenés Ay, no, muchachos Qué bonito el cosito Está bien precioso Bueno, a Regina le tocó Este calamardo El calamardo No, hombre A veces soy una cosa Pero bárbara El dinosaurio El dinosaurio Le tocó el escalador de montañas Y le tocó un conejo Muchachos Pues a mí me quedan los tres últimos Los tres últimos Voy a abrir el de en medio Porque a mí me gusta este Dije yo Este a lo mejor trae algo terrorífico Algo aterrador Algo super Ay, yo no sé cómo Regina los pudo abrir A ver, esta es la cucharita Porque aquí sí traemos cuchara Con tenedor Ay, a mí siempre me tocan carritos ¿Por qué? Dios mío Y ahora no sé cómo lo voy a hacer Pero así es Ay, mensa Los había puesto mal Ah, o así va ¿Ya? No creo que vaya así Yo tampoco Patanás Mira, entonces cómo va ¿Cómo va? Así, así Así Creo que voy a hacer así, ¿no? A ver, vamos a ver ¿Te ayudo? Este cosito es de lo más Ah, mira, es una troca Dos mil años más tarde Ah, muchachos Ya ven que sí estaba bien Les dije, muchachos Les dije que se hace una troca grande ¿Eh? Se hace así grande Muchachos Lupe, no creo Yo digo que así es No creo que Yo digo que así es, muchachos Es una troca 4x4 No creo que no Y yo me voy a comer este chocolate Porque está delicioso Regina, ya no te estés burlando De mis creaciones Mira, es diferente Un poquito más Regina No me estés burlando Así es, así es Y así van a ser las... Se abrió la puerta de atrás Lupe Lupe Se abrió la puerta de atrás Lleva, Lleva, Lleva Lleva, Lleva Lleva, Lleva Lleva, Lleva No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Quién está en el clóset? Nadie Eso es de mi machín Nadie Ni se está cerrando Hola No hay nadie Lleva, Lleva, Lleva 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 Voy a cerrarlo Por favor Déjenos grabar Cualquier persona Que está haciendo aquí Cualquier maldad Déjenos grabar Miren, también Hay otro carro Odio los carros Dios mío Señor Sálvame Ay, esto no sé qué sea Pero está medio random Es una cosa Que da vueltas Y luego ya da vuelta aquí Es como un tanque de guerra Mira Así Lo pones aquí Y pasa ¿Segura? Mira No parece, Lupe Aquí está A ver Aquí está Oh, sí Ah, verdad ¿A poco crees que estoy echando mentiras? Ya no, hijo No te creo Pero, muchachos Está padre Junto con mi camioneta Que no me gustan los carros ¿Entiende? Kinder sorpresa Aunque me vayan a decir cosas En el sex Muchachos Vamos a abrir el último Kinder sorpresa Vamos a abrirlo ¿Otra vez? Lupe, se abrió Basta Ya Se está abriendo What the fuck What the fuck Se está cerrando ¿Qué? Así déjalo ¿Qué? ¿Qué? Muchachos Siento escalofríos Pero tengo que terminar este video Ay, siento que va a salir una mano Y me va a jalar de los palos para atrás No, qué miedo Ya, ya, ya ¿Qué fue? No lo sé A ver Ya déjenme dormir Ir al cosito ¿Cómo está bailando? Me está temblando la mano Muchachos Muchachos Miren, este me salió también Este jugador de baloncesto A mí Y va a jugar con el jugador de baloncesto De Regina Y miren cómo se está moviendo Ese huevito sorpresa ¿Quién lo está moviendo? Basta Bueno, muchachos Pues yo me voy a comer El Kinder sorpresa Que quedó aquí Porque es de verdad Está súper mega Ultra delicioso Si tienen la oportunidad De comprar unos Aprovechenlo Aprovechenlo Porque está bien rico Simplemente no lo abran Creo que se comió al revés A las 3 de la mañana Ah, no, no, no Y bueno, muchachos Pues ya Hasta aquí nuestro video Terrorífico Abriendo huevitos sorpresas Prohibidos En Estados Unidos A las 3 de la mañana Y bueno, pues ya Good bye